Ejército, listos para el combate, Missing, con la ametralladora, con la ametralladora Comienza la balacera y se forma la locura, aquí traigo la cura para tu calentura Lo traigo directamente desde mi tierra, Honduras, movimientos de cadera y de cintura Huelan querido derribarme, pero todo ha sido en vano en esta guerra Yo soy un verdadero veterano, te pongo a meñar y que no se te haga extraño Los 365 días del año, pero mira como lo mueve, mira como lo mueve, mira como lo mueve, Con la ametralladora, con la ametralladora Taca, 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 brom Taca, 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 brom Desde el 87 en esta guerra lirical, desde el 87 en el ambiente musical Mujeres atrevidas en esta guerra mundial, les ordeno un movimiento criminal Well, que comience el ataque, ya no hay escape Si tú estás loco, yo lo estoy de remate Tengo mi ejército listo para el combate Pero ella me mata cuando bate Well, pero mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve Mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve Mira cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve Con la metralladora, con la metralladora Taca, 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 t como lo mueve, mira como lo mueve, como lo mueve, como lo mueve con la metralladora, con la metralladora. Taca-taca-taca-taca-ttaca-ttaca-taca, Daga 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 Broom Broom Broom